¿Qué es el doctor Juan Pablo Cuello? Doctorando de un tema que creo traer la actualidad hoy porque hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple y su tesis es sobre esclerosis múltiple y embarazo, con fecha estimada de finalización este mismo año. Neurólogo asociado a MITEA, una primera colaboración en 2012 y luego como neurólogo fijo desde el 2016. Es miembro de la Sociedad Española de Neurología y de la Asociación Madrileña de Neurología y ha escrito numerosas publicaciones nacionales e internacionales y participa también en ensayos clínicos como co-investigador y study coordinator en algunos asuntos que él a lo mejor puede ahora mismo comentar. Él nos va a hablar, insisto, del tratamiento de la epilepsia en el trastorno del espectro del autismo. Buenos días y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablar sobre la epilepsia en el trastorno del espectro autista. Agradezco la oportunidad de participar hoy en estas jornadas. Es un honor para mí poder ir a MITEA a tratar a los pacientes y estar en el equipo de MITEA. La charla está organizada de una manera bastante simple, usando lenguaje accesible para todo tipo de público y vamos a centrarnos en estos temas. Vamos a repasar qué es la epilepsia, su relación de la epilepsia con el autismo. Vamos a dar ejemplos sobre tipo de crisis, vamos a repasar el tratamiento farmacológico y algunas diapositivas vamos a poner las preguntas que habitualmente nos hacen y vamos a intentar responderlas. Sabemos que las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. La epilepsia es esta enfermedad en donde un grupo determinado de neuronas transmite ocasionalmente señales patológicas. Aumenta su patrón de comunicación entre neurona y neurona y genera los ataques epilépticos, las crisis epilépticas. Según qué tipo de neurona y su localización está funcionando mal, es el tipo de crisis que va a generar. Entonces hay diferentes causas, diferentes orígenes de la epilepsia y hay diferentes tipos de epilepsia. En relación a la epilepsia y el autismo es una combinación habitual, es una combinación frecuente. Se estima que un 30% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen crisis epiléptica. Hay registros que dan hasta el 46, es una incidencia muy grande. La discapacidad intelectual en los pacientes con autismo es el principal predisponente para tener epilepsia. Cuanto mayor sea la discapacidad intelectual que tiene, más probabilidades de tener epilepsia. El diagnóstico de epilepsia a veces es fácil, si tiene una convulsión, a veces no es fácil, ya que hay distintos tipos de epilepsia. Dada la frecuencia, la combinación, la coincidencia, hay evidencia científica de que pueden compartir una base común, tanto el autismo como la epilepsia. Hay algunos genes que se relacionan con ambas patologías, pero hay más dudas que certezas. Es un campo que está en constante investigación. Con respecto a las crisis como tal, hay dos picos de incidencia, dos momentos donde más habitualmente aparecen. Una es en la primera infancia, antes de los 5 años y luego en la adolescencia. Aunque sabemos que puede haber crisis en cualquier momento de la evolución del paciente. Habitualmente predominan en la primera infancia o en la adolescencia. Como dijimos, el retraso intelectual es fundamental en este aspecto, ya que un mayor retraso intelectual puede predisponer a tener epilepsia. Y esta situación, esta combinación de retraso intelectual y epilepsia hace que el manejo del autismo, la situación del paciente con autismo pueda ser peor. Con respecto a las crisis, vamos a ver un concepto muy amplio, por si alguno no lo sabe, se dividen en crisis focales o crisis generalizadas. Entonces, las crisis focales, es fácil de entender, es un grupo determinado de neuronas específicas en donde se genera esa descarga patológica y generan los síntomas propios de ese lugar afecto. En las crisis generalizadas, lo contrario, es todo el cerebro simultáneamente generando la actividad patológica. Sabemos que hay partes del cerebro que tienen funciones específicas. Entonces, por ejemplo, si la crisis, el foco de la crisis empieza en el área motora, el paciente tendrá una crisis de tipo motor, con movimientos en una mitad del cuerpo. Si empieza en el área del lenguaje, el paciente tendrá una crisis que afecte su lenguaje. Y así, sucesivamente, según el origen de la crisis epiléptica. Bien sea corteza visual, corteza auditiva, corteza rectora, corteza sensitiva. Entonces, vamos a dar unos ejemplos con respecto a distintos tipos de crisis. Estos ejemplos, algunos, hay el primero que es de una paciente nuestra, de Amitea. Quiero pedir, la madre de la paciente me dio autorización para presentarlos hoy con nosotros, pero no me dio autorización para que aparezca en internet como tal. Entonces, hay algunas personas que están grabando con vídeo. Se está grabando también en vídeo la charla y quería pedirles, por favor, que no graben, ya que no tenemos autorización para eso. La vigilia, los cambios que se generan en el cerebro, predisponen a epilepsia. Entonces, es habitual que en ese contexto, al principio de la mañana, incluso cuando se concilian el sueño, haya crisis. La importancia del calendario es que nosotros personalizamos el tratamiento. Hay algunos, como en tu caso, lo que estabas contando, hay mujeres que con la regla, por ejemplo, le pueden venir las crisis, o con distintas situaciones. Entonces, sabiendo cuándo le viene exactamente, qué predisponente personal tiene, podemos trabajar en eso. Por eso es fundamental para nosotros la descripción y el calendario. En principio, la crisis no se yugula, no se corta, no se interrumpe por un estímulo externo. El aplaudirle, el hacerle doler, el asustarlo, no interrumpe una crisis. Una crisis puede perdurar a lo largo del tiempo, sería un estatus epiléptico, y necesita atención médica urgente. Ok, muchas gracias. De nada. Lo dejamos aquí. Agradecer nuevamente a don Juan Pablo Cuella su intervención. Y creo que tenemos un descanso. No te vayas, que tienes en detalle lo has hecho muy bien. Gracias. Agradecer nuevamente a don Juan Pablo Cuella. Agradecer nuevamente a don Juan Pablo Cuella. Gracias.